...exaltado, que ya está en la... ...estimados estudiantes, qué gusto volver a saludarles en esta sesión de lo que corresponde a las clases virtuales del curso Ecológico-Humana ha sido puesta a disposición por parte de la Universidad Durante de Guatemala me es un gusto poder compartir con todos ustedes, mi nombre es Miquel Granado y estaré desarrollando el contenido de la semana número 9 del día de hoy con el tema, población y desarrollo, agricultura, ganadería, distribución y comercio de alimentos, hambre y desnutrición y también agricultura sostenible si usted necesita este material de estudio, puede descargarlo directamente de la plataforma de Universidad Durante de Guatemala en el cual encontrarán tres opciones para que usted pueda obtener este material ya sea por descarga rápida, puede ser la grabación correspondiente a la sesión en curso o también puede ser la grabación del video de la clase esto será resumido 15 minutos entonces usted tiene a su disposición tres opciones en las cuales puede conseguir este material de estudio de esa misma cuenta, si usted tiene alguna duda o alguna consulta puede hacerla llegar a través del correo sh007.edu.gt entonces daremos inicio como de costumbre y con el objetivo de la clase el cual es el siguiente establecer la conceptualización sobre población y desarrollo así como lo relacionado a la agricultura y ganadería para poder entrar en contexto a los temas que recibió por el día de hoy entonces vamos a poder desarrollar los mismos porque serán una breve introducción a los temas de las siguientes clases que tenemos para usted entonces vamos a iniciar con respectivamente con el primer tema que es población y desarrollo y para ello pues realmente hablar de población y desarrollo pues resulta un tanto hasta cierto punto complejo si vemos en pantalla pues tenemos un diagrama en el cual se nos desplegan varios factores varios conceptos por ejemplo tenemos parte de la población y el desarrollo tenemos que visualizar primeramente el factor del sistema social y luego del ecosistema como es de que incluye en cada uno de estos aspectos para el sistema social tenemos primeramente que son un conjunto de factores que de alguna manera están relacionados conjuntamente con las actitudes con las costumbres con las tradiciones con todo eso que determina a la sociedad en este orden de ideas podemos decir que tenemos claramente conocimiento tecnología población la organización en la forma de que es la forma o de la manera en la que la sociedad está distribuida está organizada según sus diferentes estratos sociales económicos de acuerdo a todo lo que exige este factor y por supuesto valores este en sí se inicia hablando de este sistema social para que nosotros podamos comprender cómo se relaciona en tanto una población con el desarrollo veamos entonces el ecosistema el ecosistema está realmente precedido por flora por fauna por el aire por microorganismos por agua por tierra por estructuras antropogénicas son estructuras que de alguna vez de alguna manera pues están precedidas por la mano o la intervención del hombre en función de cuidado y mantenimiento del mismo ecosistema si nos damos cuenta un sistema social está precedido también y contribuye en cuanto a las actividades humanas dentro del desarrollo que va a tener de un ecosistema este pues va a tener la transferencia de energía materiales e información hacia lo tangible de esta misma cuenta cuando se traslada esto al ecosistema pues de esa misma cuenta nos lo va a regresar hay factores que incluyen directamente dentro de la población y el desarrollo tenemos en primera instancia el tamaño en sí de las familias que era lo que hablábamos respectivamente al sistema social por ejemplo la educación la salud la alimentación habitación vestido recreación entre muchos entre otros factores esto en realidad va a determinar la cantidad de integrantes de cómo está compuesta la familia por ejemplo no va a ser lo mismo el mismo desarrollo que va a tener una familia de tres integrantes padre, madre, hijo que una familia de diez integrantes padre, madre y el resto hijos ocho hijos entonces no va a ser lo mismo ¿por qué razón? porque van a interferir factores por ejemplo sociales ya sabemos económicos políticos educativos físicos y por supuesto psicológicos esto pues va a traer también una serie de consecuencias haciendo un paréntesis no vamos a decir que está mal tener la cadena cantidad de hijos sin embargo hay que considerar estos factores y uno de los principales es el económico porque depende de este para poder darles desarrollo necesario a cada uno de sus hijos de esta cuenta pues vamos a decir que la cantidad de los miembros de una familia ya sea mayor o menor va a depender no solo de las situaciones personales sino que también de manera general por ejemplo de lo que respecta a nivel nacional y ejemplifiquemos entonces veamos si una persona que no tuvo educación sexual a temprana edad no conoce en realidad de los métodos de cómo cuidarse al momento de tener relaciones sexuales y esto va a caer en sí un desenfrenado una desenfrenada tasa de nacimiento dentro de su hogar además esto pues lo vamos a relacionar por ejemplo a la reducción de la pareja respetando cada una de las relaciones pues en alguna de ellas no se atiende a los diferentes métodos pero ese no es el tema del día de hoy en la religión creo que es un tema por el cual se considera que se puede debatir el mismo pero no nos vamos a profundizar en ese mismo tema otro ejemplo que nosotros podemos puntualizar es por ejemplo si la economía del país está mala que de por si no está entonces también la familia tiene que considerar ese aspecto la forma en la que va a cuidar al niño la oferta laboral que está de acuerdo a sus capacidades de acuerdo a cómo esta persona puede desenfrenar lo que de alguna manera puede lo que puede laborar laboral veamos otro ejemplo muy puntual parte de lo que hemos visto también es la edad en las personas es muy probable que personas jóvenes o adultas puedan procrear y es menos probable que las personas de la tercera edad puedan también procrear esto pues es ley de vida esto es un proceso natural sin embargo hoy en día se ha visto que más y más jóvenes prefieren desarrollarse profesionalmente antes de desarrollarse y de poder establecer una familia como tal otro aspecto que incluye bastante dentro de la población en sí es la personalidad de la de la persona es cómo ha sido su cultura a lo largo de todo este tiempo hay personas que de alguna manera desean tener una familia y tener hijos y por supuesto no se le puede negar a nadie y todos están en su derecho pero hay otras que sí que no lo desean que simplemente no consideran este aspecto fundamental en su vida por otro lado pues hay personas que creen una familia solo padre y madre pues hasta ahí no más y posterior a los años ya van a formar su familia en sí o sus hijos entonces vemos que en realidad todos estos factores van a ser introductorios para poder tener una excelente calidad de vida y con ello un mejoramiento en la administración de los recursos a mayor cantidad de personas dentro de una familia mayor demanda en recursos naturales en recursos económicos y recursos físicos y todo lo que se necesita para poder tener una excelente calidad de vida dentro del mejoramiento en la administración de recursos nosotros podemos decir o ejemplificar por ejemplo la calidad la productividad la rentabilidad la satisfacción que se pueda tener como persona como profesional dentro de un campo laboral vamos a continuar entonces con el siguiente tema que es agricultura parte de lo que estamos detallando el día de hoy es agricultura como lo tenemos en pantalla podemos visualizar parte de la literatura de lo que nos significa agricultura agricultura es una actividad económica que se encuentra dentro del sector primario y en ellas incluyen todos aquellos actos realizados por el hombre recordemos que esta actividad es milenaria esta actividad pues desde hace mucho tiempo nuestros antepasados pues la realizaban no solo como labor sino como el sustento para muchas familias pendientes a modificar el medio ambiente que lo rodea vamos a ver lo positivo y lo negativo de la agricultura y como nosotros podemos de alguna manera considerar la agricultura como la base en la economía de nuestro país para hacerlo más alto y así generar una mayor productividad recordemos esta palabra productividad por eso es que se resalta en la literatura hoy en día muchos de los países se han convertido más sus actividades las han convertido en mayores en cuanto a la productividad en cuanto a la competitividad recordemos y lo hemos dicho en las clases anteriores un país una persona una sociedad una empresa puede convertirse en ser competitivo y sobresalir por encima de los de los de los demás sectores en este caso la agricultura realmente la agricultura se le atribuye ese campo tan amplio en cuanto a la competitividad en cuanto a la capacidad de poder generar ingresos económicos en cuanto a esta actividad dice una mayor productividad en el suelo y obtener alimentos tanto para el consumo directo o para su posterior tratamiento industrial generando un valor agregado puntualicemos la agricultura en realidad puede considerarse como la base para otros aspectos otras actividades industriales de nada por ejemplo de nada nos va a servir instalar una fábrica que se dedica a la producción de mermeladas X fruta o X verdura o todo lo que realice esta esta fábrica por ejemplo si no vamos a tener en realidad la materia prima que es lo que necesitamos para poder realizar las mermeladas podemos tener los espaces podemos tener la maquinaria podemos tener el personal capacitado las técnicas para poder realizar esto podemos tener la mayor tendencia podemos tener todo si no tenemos lo que demanda esta principal actividad que es la fruta en sí o la verdura pues no tenemos nada la agricultura entonces se considera como la base para algunas para algunas de las actividades se considera importante para las mismas entonces pudiendo exemplificar esto de las fábricas que se dedican a la producción de alimentos hay que recordar que la agricultura pues es parte de esto y muchas en muchas ocasiones les podrá decirme bueno hoy en día las fábricas ya cuentan con su propio sistema de agricultura sin embargo la actividad sigue siendo indispensable y no todas las personas tienen la capacidad para poder desarrollar esta actividad cada uno pues tiene el enfoque de cómo poder producir pero la técnica es indispensable para poder obtener productos de calidad en nuestro país la adopción de la agricultura pues tiene miles y miles de años y esto ha significado grandes cambios estructurales dentro de la misma sociedad y por supuesto lo han incorporado y que hasta hoy en día lo siguen incorporando por ello la mayor disponibilidad en sí de alimentos ha permitido el creciente la explotación demográfica el crecimiento demográfico en sí y por supuesto ha hecho posible el desarrollo de una vida sedentaria convirtiéndose en sociedades cada vez más de alguna manera más complejas con una mayor visión de trabajo con nuevas normas de convivencia y con mayor desarrollo de las actividades artesanales y comerciales recordemos que la actividad la agricultura por supuesto ha llevado a cabo de alguna manera una forma muy indiscriminada e irresponsable hablando del lado opuesto a lo positivo de lo que genera la agricultura recordemos que la agricultura pues genera ingresos económicos es la base de la economía en nuestro país y de alguna manera pues podemos tener también algunos impactos negativos sobre el ambiente de esta misma agricultura veamos en las últimas décadas cómo es cómo ha sido el comportamiento de la agricultura en sí hemos notado un crecimiento bastante elevado en cuanto a la producción intensiva a nivel industrial tal como se les mencionaba anteriormente y por supuesto en la optimización de diferentes químicos y fertilizantes que estos van a alterar los procesos naturales en sí de crecimiento en los alimentos y en el impacto en la salud de los consumidores veamos cómo es que la agricultura impacta en la sociedad en el medio ambiente impactos que de alguna manera su solución no se pueda presentar muy puntualmente algunos impactos ambientales negativos que nosotros podemos puntualizar por ejemplo en la emisión de gases de efecto invernadero la deforestación la contaminación agrícola algunos planicidas la erosión del suelo los residuos plásticos que van a generar la utilización de diferentes fertilizantes diferentes químicos dentro de esta misma actividad la desertificación y el riego en este último nosotros podemos decir que el riego hoy en día pues los agrónomos se han dedicado a contextualizar a poder tecnificar este aspecto en cuanto a la agricultura por ejemplo existen riegos por aspersión riegos por gravedad todo esto pues se va a utilizar acorde número uno a la demanda económica que va a tener la producción número dos a la posibilidad que va a presentar el suelo de poder implementar este tipo de riego pero esto se considera un impacto ambiental negativo por la utilización irracional del agua que se tiene en estos cultivos ¿qué impactos sociales nosotros podemos determinar a partir de la agricultura? por ejemplo el desplazamiento y la migración forzada hoy en día lamentablemente se han tenido que desalojar a más y más familias de las áreas rurales con el único fin de poder de que las empresas extranjeras puedan establecerse y así poder tener un mayor cargo en cuanto a terreno y en cuanto a espacio para poder tener esta actividad de la agricultura ¿qué otros efectos podemos presentar en cuanto a los impactos sociales negativos podemos presentar efectos en los plaguicidas sobre la salud humana? muchos estudios científicos y médicos han demostrado que las consecuencias de la utilización de los plaguicidas en la salud humana son perjudiciales se podrá decir bueno son perjudiciales únicamente a las personas que lo aplican pero ¿qué pasa con aquellas técnicas que son que están tecnificadas? se podría decir bueno yo estoy alejado y no pasa nada tengo agricultura a 3 kilómetros de mi casa y no me pasa nada no hay ningún problema ¿qué sucede? recordemos que el suelo es el que absorbe en sí estos plaguicidas al momento de que el suelo absorbe esto llega directamente al mato y de aquí en este punto a este punto podemos decir que existe una combinación en las aguas el mato es enorme hay mucho espacio por debajo de nosotros conforme este mato y 2-3 gotitas de plaguicidas no nos da centaje hay plaguicidas que son altamente contaminantes y que tienen repercusiones en la salud humana en sí entonces usted está a 3 kilómetros pero que tiene su pozo en su casa y el agua que abastece este pozo puede ser que venga 3 kilómetros arriba o abajo dependiendo de la ubicación en la que se encuentre el mato fresco que está por debajo de esta plantación entonces vemos como es que se puede tener un efecto en sí de los plaguicidas en directamente la salud humana vamos a ver impactos ambientales de actividades agrícolas específicas cuando nos referimos a la agricultura no solamente vamos a referirnos a plantaciones de frutas de verduras sino que también nosotros podemos referirnos a la ganadería a la pesca a la producción y extracción del aceite de palma aplicada al tabaco y por supuesto tenemos otras actividades como nosotros podemos mitigar estos impactos podemos tener lo que nosotros conocemos como agricultura sostenible y vamos a ver también como nosotros podemos tener un ejemplo sostenible en cuanto a las actividades que realizan o que tienen un impacto negativo sobre la agricultura en sí podemos ejemplificar ganadería ecológica que lo vamos a ver en el desarrollo de la clase del día de hoy vamos a continuar entonces con otro concepto muy importante que debemos puntualizar que es ganadería dentro de este concepto nosotros podemos y nosotros ya conocemos bueno ganadería es una actividad como parte de la agricultura en la que pues se tiene cuál de la redundancia una n cantidad de ganado pues la vamos a criar vamos a explotarla luego la vamos a comercializar y así obtener ingresos económicos la ganadería va más allá de eso se denomina ganadería a la actividad económica que consiste en la actividad de animales domésticos para las cosas humanas y la obtención de carne leche larga en el caso de climas fríos por ejemplo pieles miel entre otros esta actividad en sí de alguna manera ha impactado de manera negativa en el medio ambiente pero también de manera positiva y un aspecto un impacto positivo de parte de la ganadería nosotros podemos decir que ha sido la generación de empleos el poder crear fuentes de trabajo para muchas personas y el poder ser emprendedor y tener estos negocios pero la ganadería no solo es muchos la asociamos en sí a tener ganado porcino o ganado porrino por ejemplo también podemos tener diferentes tipos de ganadería por ejemplo ganadería intensiva que estamos ejemplificando en el diagrama que estamos viendo en pantalla cuando nos referimos a ganadería intensiva vamos a decir que es aquella en la que los animales en sí se encuentran estabulados con temperaturas adecuadas las condiciones necesarias para poder desarrollarse por ejemplo la alimentación y cuidados sanitarios que es muy importante para que el animal pueda estar en condiciones óptimas necesarias para poder producir según la clase o mal que sea y que de esta sea más sana y más rápida por ejemplo la agricultura esta pues de alguna manera ayuda no solo en la economía sino que también de alguna manera tiene un impacto menor en el ambiente en la ganadería intensiva pues podemos nosotros decir que se realiza la selección de las razas en sí para los diferentes tipos de producción esta se practica en la zona templada y genera un alto consumo energético veamos ahora otro lo que podemos ver la ganadería extensiva en este tipo de ganadería nosotros podemos decir que es aquella que realmente tiene grandes extensiones de terreno como prados pastizales o montañas que en nuestro país pues lo podemos visualizar al fin de que los animales pasten y aprovechen en sí los recursos naturales de diferentes espacios esto estamos hablando de ganadería extensiva esta ganadería pues se suele de alguna manera realizar con los animales que están adaptados al tipo de campo en sí al que se destina o al que se quiere en sí llevar esta promueve de alguna manera la conservación del ecosistema que se está tratando y no representa un gasto conforme a la energía en sí lo contrario a la intensiva veamos ahora otro ejemplo de ganadería lo estamos visualizando en color verde que es la ganadería canómala esto se caracteriza por el pastoreo del ganado en sí en grandes extensiones de tierra a fin de tener una alimentación natural esta práctica pues se ha consumido desde mucho tiempo atrás y consiste en precisamente poder llevar el ganado a diferentes tierras para que de alguna manera aprovechen estos recursos este tipo de ganadería también se le conoce como sinómaras y es propia de pueblos que por ejemplo habitan en zonas áridas en zonas que tienen un complejo en cuanto a la producción de cultivos y de agricultura veamos el otro tipo de ganadería que es el ganadería trasmante este es un tipo de ganadería en sí que consiste en el pastoreo es decir se moviliza el ganado de una zona a otra y los alimentos se dan según la estación del año esta ganadería pues representa ventajas porque incrementa de alguna manera la fertilidad de los suelos y esto va a ser gracias al espiércol que produce el mismo ganado recordemos que parte de lo que representa el espiércol en un ganado es también beneficioso para los suelos porque tiene nutrientes que los suelos de alguna manera necesitan para poder estar de alguna manera estable los animales pues se alimentan de diversos pastos y algunos vegetales contribuyen a la dispersión de semillas entre otras actividades hoy en la actualidad este tipo de ganadería es poco practicado cada día pues los ganaderos observan la difícil continuidad de esta actividad por qué razón por la demanda de terreno por la demanda de alguna manera que representa esta actividad en cuanto al pasto en cuanto a la vegetación y no obstante pues aún se puede realizar pero en nuestro país no se tiene este tipo de ganadería este tipo de ganadería lo podemos visualizar en varias zonas por ejemplo de África en América también lo podemos visualizar por ejemplo en Estados Unidos en Chile en Argentina en Perú en Bolivia que es un país en el que pues esta producción sí tiene mayor actividad vamos a pasar ahora al siguiente tema y como lo dije en una clase mucho se habla de los problemas muchas personas conocen de los problemas muchas personas conocen de la contaminación y lo vamos a debatir en una siguiente clase también que es una de mis preferidas que por supuesto presenta también las soluciones como lo dije se habla mucho de sí el problema por ejemplo la ganadería tiene un impacto negativo la agricultura tiene otro impacto negativo luces deslizantes pero en realidad todas las personas conocen el problema pero pocas se animan o pocas tienen en mente algunas soluciones o prácticas que pueda generar contando descontando a eso las personas que tengan de alguna manera la solución hasta cierto punto se lo van a guardar porque lo quieren monetizar porque esa solución pues es viable y está ayudando a ser más productivo más competitivo en cuanto a otras granjas o en cuanto a otras actividades en sí pero veamos entonces ahora vemos en pantalla el siguiente tema que es ganadería ecológica cuando nosotros nos referimos a ganadería ecológica según la literatura vamos a decir que es un sistema de producción con el objetivo de obtener alimentos de máxima calidad sin utilizar sustancias químicas de síntesis como planicida abonos químicos entre otros además los animales necesitan de un amplio espacio libre y de alimentos de productos naturales sencillos lo tradicional en Guatemala es tener una desentificación de suelo tener un cambio de suelo en sí lo que para nosotros puede representar un aporte al medio ambiente para otras personas puede representar en sí y hasta cierto punto un aporte en cuanto a tu bolsillo en cuanto a la economía y es el pálido el paredero el poder y tener hasta cierto punto ese esa actitud para poder generar ingresos económicos pero no a costa del medio ambiente no a costa de atentar contra la salud no solo de otras personas sino que de la propia también vemos en pantalla tenemos lo que nosotros conocemos como ganadería ecológica para este tipo de ganadería pues tenemos la utilización de cuatro factores o de cuatro aspectos importantes que se necesitan para la ganadería por ejemplo el clima el clima es un factor determinante y por el cual nosotros debemos de establecer una zona para poder tener la cría de los animales la biodiversidad y cuando se refiere a biodiversidad no solamente podemos y voy a simplificar voy a adelantar un poco no solamente tener un corral o por ejemplo 50 gallinas 100 puerpos por ejemplo 30 patos eso no es biodiversidad biodiversidad sí es biodiversidad pero no es la que se necesita en cuanto a la ganadería ecológica tenemos el agua tenemos los suelos ahora veamos cada uno de estos factores de acuerdo tanto a la ganadería ecológica como a la ganadería convencional en cuanto a la ganadería ecológica pues podemos ver un espacio más verde un espacio con un clima que de alguna manera presenta las condiciones adecuadas y se podría decir bueno el clima siempre está el clima no representa un problema en sí pero el clima es determinante recordemos que en las zonas que tiene mayor vegetación presentará las condiciones adecuadas para el desarrollo de las especies la biodiversidad en la ganadería ecológica podemos ver un espacio amplio en cuanto a la vegetación en cuanto a los animales en cuanto a las diferentes especies que pueden predominar en este espacio veamos también el agua el agua es un recurso indispensable para cualquier actividad humana incluso para el ser humano y para la agricultura para la ganadería para las especies el agua es un recurso vital para la supervivencia en el planeta sin embargo nosotros podemos decir que parte de esta actividad parte de la actividad de la ganadería ecológica la obtención del agua se tiene a través de los ríos seguramente se tiene algún sistema en el que el caudal que corresponde al río más cercano pueda utilizarse un porcentaje mínimo para poder alimentar o tener este recurso para las actividades en cuanto a las especies ¿qué sucede con los suelos? con respecto a los suelos pues podemos decir nosotros que se va a tener una mejora para poder tener un espacio en cuanto a las especies que nosotros vamos a criar de acuerdo a la ganadería ya hablamos de la ganadería ecológica hagamos una comparación con la ganadería convencional claramente lo estamos visualizando en pantalla el modelo típico de nuestro país de ganadería bueno tenemos un bosque tenemos todos los árboles que se quede como pasta y sal estamos ganados y esa es nuestra ganadería ese es nuestro decreto del éxito pero en realidad solamente estamos generando un par de años ¿qué va a suceder en los próximos años? no vamos a tener una desinficulación del suelo vamos a tener muy poca disponibilidad de agua en ese lugar y ¿qué sucedía anteriormente? por ejemplo que no tengamos la misma calidad de agua y que en su lugar con la ganadería convencional tengamos que recurrir a otros espacios a otros terrenos a otras áreas para poder obtener este recurso que es el agua el agua también debe presentar las condiciones adecuadas las condiciones ideales para la subsistencia de esta actividad como lo dije el secreto de muchos ganaderos en el país que es válido no se está en contra no se está poniendo en contra de ellos simplemente vamos a dejarlo entre comillas este secreto del éxito que se refiere a la ganadería en sí es lo que dije anteriormente quitar todo el espacio quitar todo lo que de alguna manera pueda entorpecer esta actividad sin contar parte de lo que cuenta este terreno o que lo que contaba en sí pueda representar un espacio para las próximas agriculturas para las próximas generaciones lo mismo que sucede con el suelo el suelo pues de alguna manera si no presenta las condiciones adecuadas entonces no será una ganadería que vaya de acuerdo a la sostenibilidad que se tiene no solo en el suelo sino que también en las especies y en cuanto a los recursos que van a utilizar posteriormente veamos entonces el siguiente tema que es distribución y comercio de los alimentos y aquí vamos a entrar a hablar un poquito más sobre en realidad el hambre y la desnutrición cuando nosotros hablamos de distribución y comercio de alimentos va más allá de no solo producir no solo bueno tengo mi pequeña finca produzco paridades de frutas de verduras de jabón no también se tiene que tener una distribución y comercialización con el fin de poder tener un ingreso económico se entiende como distribución alimentaria al conjunto de actividades de intermediación entre el sector agrario o la industria alimentaria y el consumidor final la actividad comercial cada vez se hace a una escala más global y no se puede entender el consumo actual de alimentos y tener en cuenta el consumo internacional para hablar de la comercialización y de la distribución de alimentos en sí no alcanzaría el periodo de clases del día de hoy porque eso conlleva muchas personas tienen que conocer más del producto y tienen que optar por alguna estrategia que pueda ayudar a que el producto llegue a más personas existen de acuerdo a la producción y a la distribución y producción y comercio por supuesto de los alimentos muchos factores y muchos formatos que se le han dado a esta actividad que puede ser por ejemplo al sector minorista que va a ir directamente ligado o directamente relacionado al consumidor intestinal para la producción y distribución de alimentos en cuanto a la agricultura y la ganadería podemos decir que es el resultado de alguna manera de las actividades que tienen los sistemas alimentarios los sistemas de producción que se va vamos a decirlo así en dos palabras desde la distribución hasta el consumo en eso consiste la distribución y comercio de los alimentos veamos ahora el hambre y la desnutrición hoy en día pues es muy difícil poder hablar de este problema y como lo dije anteriormente parte de las soluciones que se tienen es la educación parte de las soluciones también es tener una agricultura sostenible una agricultura responsable incentivar las economías locales para poder erradicar este problema la mayor parte del hambre de la desnutrición en otro país se encuentra en las áreas rurales por eso es importante la activación de los sistemas económicos en las áreas rurales pero leamos entonces que nos invita sobre desnutrición la literatura la desnutrición es el resultado físico del hambre esta es una enfermedad devastadora de dimensiones epidémicas que padecen 50.2 millones de niños y niñas menores de 5 años en todo el mundo es el resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada al año causa la muerte de más de 3.1 millones de niños y niñas estas muertes podrían evitarse con un tratamiento nutricional y adecuado hoy en día existen muchas instituciones muchas secretarías y en nuestro país no es la excepción en nuestro país contamos con la CESAN que es la encargada de atender estos casos de poder gestionar todos estos aspectos importantes veamos ahora lo que nos refiere sobre agricultura sostenible en cuanto a la agricultura sostenible nosotros podemos decir que esta en sí trata de satisfacer las necesidades del presente sin sacrificar mañana pero ustedes tienen la literatura ahí hay muchos aspectos importantes que debemos de tratar en este tipo de agricultura sostenible ¿cómo nosotros logramos esta agricultura sostenible? la logramos con diversos principios que van en función de diferentes normativas y que las van a conocer con el desarrollo del curso por ejemplo la norma de certificación tres forestalallas esta es una normativa de la cual en uno de sus apartados en uno de sus estándares tiene en sí y proporciona una hoja de ruta en cuanto a la sostenibilidad que se va a tener para que los agricultores sigan las actividades en sí la sostenibilidad veámoslo desde otro punto de vista la sostenibilidad en realidad es como siempre un viaje en sí lo primero pues los agricultores detienen las prácticas más ganinas como la decoretración y el trabajo forzado y luego se avanza hacia la restauración de la tierra y mejorar los ingresos parte de la estandarización de la rainforest alliance que propone esta normativa pues es una de las más completas en cuanto a la certificación de empresas responsablemente sostenibles y que como lo dije anteriormente presenta esta hoja de ruta de sostenibilidad ¿qué principio nosotros podemos tomar? tenemos cuatro principios de los cuales el primero nos indica mejorar la eficiencia del uso de los recursos el número dos la sostenibilidad requiere de acciones directas para conservar proteger y mejorar los recursos el número tres la agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rurales y el bienestar social es insostenible esto es muy importante y acata todas las órdenes en cuanto a la hoja de ruta que ofrece renforza alliance principio número cuatro la agricultura sostenible debe de aumentar la resiliencia de las personas en la siguiente clase vamos a hablar sobre este concepto que es resiliencia y el principio número cinco que es la buena gobernanza es esencial para la sustentabilidad entonces vemos cinco principios hay más por supuesto pero vemos cinco principios que son fundamentales para tener una agricultura sostenible y de esta forma el día de hoy vamos a pasar a las preguntas de estudio iniciamos con la nueve punto uno que es agricultura nueve punto dos menciones dos impactos que provoca la agricultura al suelo nueve punto tres que es ganadería nueve punto cuatro defina tres tipos de ganadería incluyendo la ganadería ecológica nueve punto cinco que es agricultura sostenible y de esta manera pues hemos dado por concluida la clase del día de hoy y no me resta más que agradecer en nombre de Universidad Rural de Guatemala por el favor de su atención esperando poder contar con su presencia en la siguiente clase nuevamente pongo a disposición de ustedes el correo sh007 arroba urural.edu punto que para cualquier duda o consulta de esa misma forma también el material de estudio como lo indico de la clase está disponible en la plataforma de Universidad Rural de Guatemala para mí ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes espero contar con su presencia en la siguiente clase que tengan un buen día de la clase de la clase Gracias.